¿Qué ocurre? Que estás añadiendo más complejidad a algo que de por sí ya es muy complejo. ¿Qué opinas de las pruebas de fondeo de trading? Pruebas de fondeo. Vale. A ver, yo nunca he hecho ninguna. Pero lo que me parece es añadir mayor dificultad a la operativa. Porque tú puedes tener una operativa que sea, a ver, una prueba de fondeo de trading es que, digamos, tú pagas un dinero para que, digamos, tú puedas realizar una operativa en simulado. Y si esa operativa en simulado se ajusta a una serie de parámetros que marca, pues no sé cómo se llamará, el fondeador o en fin, la empresa que da los fondeos, no sé cuál es el nombre técnico, pues lo que hacen es que te prestan un capital para que tú puedas operar con él. Es decir, yo, por ejemplo, yo desarrollo la habilidad de hacer trading y soy capaz de ser rentable en simulado, pues me apunto a una prueba de fondeo para ver si, claro, como yo no tengo capital, pues ver si prestándome el capital, pues puedo llegar a mis objetivos económicos. Entonces hay diferentes tamaños de cuenta de 25.000, de 50.000, de 100.000 y digamos que cada uno tiene unos parámetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de la empresa con la que lo hagas, pues no te permite un determinado drawdown, no te permite una pérdida mayor en un día a tal porcentaje, no te permite una racha perdedora de no sé cuántos, tampoco te permite que un día tengas un beneficio estratosférico porque no te lo cuenta, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás añadiendo más complejidad a algo que de por sí ya es muy complejo. Es decir, aquí realmente la única regla que importa es que sea rentable, ¿de acuerdo? Lógicamente, para ser rentable tienes que tener unos parámetros de operativa y una gestión del riesgo que vayan con tu persona. Yo, por ejemplo, si un mes entro en una mala racha y pierdo un 10% de mi cuenta, yo ese mes termino. O sea, yo en el momento, el resultado del mes va menos 10% hasta el mes que viene, vacaciones. Esto hace muchos, muchos años que no me pasa, pero ¿de acuerdo? Era una de mis reglas. Entonces, claro, si tú a esas reglas tuyas les añades también las reglas del fondeador o como se llame, difícil, difícil, difícil. Tú, por ejemplo, puedes tener, pues volviendo al caso, una operativa con la que te sientas cómodo que sea a lo mejor un 40-60. Pero es lo que decíamos, ganas 200 puntos, pierdes 10. Pues a lo mejor eso no te lo admite el fondeador y es como tú eres capaz de ganar dinero. Entonces, bajo mi punto de vista, pues bueno, sí, es una alternativa para perfiles que no dispongan de capital, pero le da total trading de complejidad. Más aún. Más aún, claro, más aún, sí, siempre, siempre más aún. Más aún, sí, siempre, 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 siempre.